Hola amigos de Yo Influyo, hoy quiero hacer un espacio especial para este fin de año que ya estamos por concluir. Quiero invitarlos a los jóvenes a que hagan una reflexión sobre todas aquellas actividades que han hecho y aquellas que faltaron por hacer este año, pero que no se quede ahí, sino que sea un propósito para el próximo año. A veces creemos que la vida se va muy rápido o a veces queremos hacer muchas cosas y al mismo tiempo no hacemos nada. Entonces, esto es parte de un proyecto de vida que nosotros debemos de cumplir. Cada año es una nueva oportunidad para hacer cosas diferentes, para plantearte metas, para plantearte objetivos, proyectos grandes, pequeños, a corto o a mediano plazo. Pero lo más importante es la actitud que tú tengas ante este nuevo ciclo que empieza. Hay que ver la vida como una oportunidad para hacer cosas grandes, para hacer cosas diferentes. Y esto solamente depende de ti, de la capacidad que tú tengas para desarrollar esas habilidades que tienes. Como jóvenes somos seres humanos que tenemos muchísima energía y que debemos aprovechar para hacer actividades tanto con la gente que no tiene... A veces hay personas que necesitan nuestro apoyo, ¿no? Hay que aprovechar para, a lo mejor, ir con los niños de la calle, con la gente que necesita, la gente que está en los asilos y que ha sido olvidada. Que tú seas alguien que pueda marcar la diferencia en estas personas. Hay que hacer la diferencia también en nuestra casa, con nuestra familia, tratar de dar ese amor y ese... Toda esa energía que nosotros traemos dentro, de cambiarla por cosas positivas para transformar nuestro espacio, ¿no? Empezando también por nuestra casa, con nuestros amigos, con la comunidad, para que esto realmente sea algo diferente. Este año nuevo es una nueva oportunidad y como jóvenes debemos de verlo así, ¿no? En nuestro país ha tenido varios cambios todo este año, ha tenido algunos retos importantes que cumplir y los jóvenes son parte importante de todo este cambio que se está viviendo. A veces creemos que todos esos cambios le corresponde a alguien más, a las autoridades, al gobierno, ¿no? A veces a... a lo mejor hasta el presidente, pero nosotros somos los principales protagonistas del cambio que podamos hacer hoy y el día de mañana, que se vea reflejado en el día de mañana. Por eso te invito a que hagas una reflexión sobre este año, que plantees tus propósitos para el próximo y que de verdad convivas, que demuestres el amor que tienes en familia y que se vea reflejado en la sociedad. Feliz año nuevo, felices fiestas. Informo para yofruyo.com, Luz Flores. Luz Flores Música Música Gracias por ver el video.